Hemos visto como la economía venezolana ha sufrido una inflación fuerte, el bolsillo del venezolano está sumamente afectado y el dólar ha pegado un brinco que supera los 120 bolívares en este fin de semana. ¿Hacia dónde va la economía venezolana en esta visión de nuevos horizontes empresariales que usted maneja? Bueno, todo el futuro inmediato no se ve nada claro, más bien se ve con serias complicaciones porque agrégale a este preámbulo que has hecho tú con caída del precio del barril de petróleo, ¿no? Este, mira, vamos a hacer una situación sumamente, sumamente compleja. Yo percibo que en muy pocos tiempos, y así veo al año 2015, con posiblemente una inflación de más del 100%, ni siquiera podemos hablar de dólar promedio, porque uno habla de dólar promedio, pero ya la segmentación del sistema cambiario es tal, en donde básicamente hay que hablar del dólar para el producto determinado, porque hay diferentes dólares que hacen muy complicado ya hablar de un dólar promedio para el país, o sea, la diferencia entre el 6.30 y el más de 100, el paralelo, y en el medio cicatuno y cicatós, o sea, va a ser muy difícil de calcular. En términos concretos, te digo, yo veo, hacia dónde vamos, a mayor escasez de gasolina, a más desabastecimiento de productos básicos, a mucho menor oferta laboral, menos capacidad de compra, a una mayor pobreza, a una mayor violencia social, a mayor inseguridad y a mayor inestabilidad política. Te digo, lamento muchísimo tener que hacer esa ecuación, pero para allá vamos, porque es que todo va mucho más allá del simple análisis de unos índices económicos. Estamos en una crisis política, con un enfrentamiento dentro del gobierno por el control de los negocios y del manejo de las divisas, un enfrentamiento dentro del propio partido de gobierno, que es mucho más complejo que hablar de radicales y de pragmáticos. Detrás de eso hay problemas de rencillas personales, de juegos de poder, rencillas por negocios. Y vemos a una oposición que está desarticulada, con dispuestas también de liderazgo. Las disputas dentro de la oposición no son problemas estratégicos como tal, sino más bien del manejo táctico, como se llama, de la situación. Entonces, no tienes una base fuerte desde el punto de vista político para enfrentar esta crisis económica. Después, tienes una crisis institucional enorme, o sea, ves dentro de las Fuerzas Armadas, que es el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea está manejado al entender de los clanes que lo estén manejando. Si te vas a la base, muy importante para todos, tanto cualquier ciudadano como para el sector empresarial, que es de los servicios, también los servicios están en crisis, crisis tanto los recursos hídricos como los recursos de electricidad, energéticos. Y para el ciudadano común, está en crisis la salud, y está en crisis la educación, y está en crisis la universidad. Me siento terrible, como si no teniendo que decir esto, pero es muy complicado. Ustedes me han invitado, y lo agradezco tanto, me he metido a fondo a aprender a Nueva Esparta para poder hablar con propiedad. Y he descubierto que Nueva Esparta tiene con qué. Tiene una serie de índices que son muy buenos. Como se llama, ahí tiene una cantidad de tierras férgiles, tiene minería, tiene playas, tiene puertos, tiene aeropuertos internacionales. O sea, tiene con qué, y puede convertirse en un verdadero paraíso del Caribe. Pero mientras esté insertada dentro del marco de un país con una crisis tan grande, sus posibilidades tienen un techo. Yo te digo, trato de buscar elementos positivos, y sí los consigo en que creo que este pueblo está tomando mayor conciencia, está teniendo más claridad, está empezando a entender lo que está realmente detrás de todo este malestar que tenemos. Y también creo que es muy importante que dentro de esa conciencia que hay, hay una conciencia de respaldo, de respeto hacia el sector empresarial y al sector productivo, que creo que es un elemento sumamente positivo. Hay mucha gente y analistas que ven como positivo, que ven un mayor pragmatismo en el equipo de gobierno, que el equipo de gobierno está haciendo devaluaciones discretas, unas flexibilizaciones de precios, ha pagado la deuda. Pero yo te digo que después de 16 años viendo el comportamiento del chavismo, he empezado a entender que esos movimientos pragmáticos que a veces vemos en el gobierno, son movimientos tácticos para resolver los problemas de la coyuntura política también. El plan de la patria existe, creo que el plan de la patria tiene objetivos muy claros y tiene una hoja de ruta. ¿Esa hoja de ruta del plan de la patria en concreto? La hoja de ruta es para llevar a la economía y al país a un sistema socialista de corte comunista. Yo lo veo de esa manera y creo que cada vez se dan más pasos en ese sentido. Apenas la semana pasada, hace unos tres días, ha habido una aprobación de varias leyes habilitantes que indican claramente el camino hacia un nuevo orden económico para el país y hacia un nuevo orden institucional en donde la comuna pasa a ser el centro y hay un claro desmantelamiento hacia el futuro del municipio. Ese es una hoja de ruta. Hay que leerse el plan de la patria para saber que hay un plan allí. No hay nada más contundente que tener un plan, un objetivo y una estrategia y una hoja de ruta para llegar allá. Eso te funciona para tu vida personal, para la de tu empresa, para la de una organización, para la de una institución. Saber para dónde quieres ir y tener el plan y saber cuáles son los pasos estratégicos que tienes que dar para llegar allá y tener la flexibilidad y el pragmatismo para echar para atrás o avanzar cuando es necesario es muy valioso. Por eso este gobierno ha logrado permanecer durante 16 años. El diputado de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, ha señalado que el aumento aprobado por Nicolás Maduro viene a resguardar el sueldo y los intereses de los venezolanos ante los altos índices de la inflación. Esto es que no sucedía en otros momentos. Usted, que fue ministra de Fomento y que han señalado tanto la Cuarta República, ¿se vivió una situación parecida desde el punto de vista inflacionario? Cuando llegamos a posiciones del gobierno, en el año 1989, trajimos un plan en la mano que se llamaba el Gran Viraje. Veíamos que los indicadores venezolanos habían caído a niveles muy bajos en comparación del resto de América Latina y veíamos que era necesario hacer un cambio estructural profundo y vinimos con ese plan, un plan concreto que se llamaba el Gran Viraje. En ese plan estaba previsto restablecer en Venezuela las libertades económicas que estaban secuestradas desde hacía como 30 años. Y segundo, se procedió a eliminar el control de cambio y se eliminó el control de precios. Al eliminar el control de precios, por supuesto, todo el mundo se volvió loco. Aumentó la inflación desde 30, llegó hasta 100. Pero como eso estaba respaldado por una cantidad de decisiones adicionales que le daban el espacio al sector productivo para poder invertir, poder tomar decisiones oportunas para el mejoramiento de su producción y de la importación de los productos necesarios para poder producir, empezó entonces inmediatamente esa inflación a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Llegó a bajar en pocos meses hasta hasta 30% otra vez. Plan y contemplaba ese riesgo, eliminar el control de precios. Y sabíamos que iba a aumentar la inflación, pero habíamos tomado una serie de decisiones adicionales que permitieran que la empresa se viera fortalecida y respaldada para poderle hacer frente a eso. Ahorita, todo lo contrario, ahora llegamos a una inflación de 100. El sector empresarial está totalmente amarrada a las manos con un control de cambio, la divisa como niveles totalmente ilógicos. No pueden importar, no pueden exportar miles de leyes y de reglas que impiden ser mucho más competitivos en el sector laboral. Usted ha ofrecido, doctora, un panorama en estos momentos, ¿no? Primero habló del año 89, de las medidas del gran viraje que iba a tomar el presidente Carlos Andrés Pérez y sabemos que eso desencadenó el Caracazo. En el gobierno revolucionario ya son 16 años. Hay un panorama de una proyección de una inflación del 100% que usted destaca. Una situación empresarial donde hay una inseguridad jurídica manifestada por este sector también. Baja producción, crisis en servicios públicos, crisis en medicamentos. ¿Cuál ha sido la capacidad de maniobra del gobierno revolucionario para poderse mantener con todas estas debilidades? Bueno, es una muy buena pregunta porque realmente somos un caso de estudio a nivel internacional. O sea, pocos países aguantan una situación como la que estamos viviendo ahorita en Venezuela. ¿Por qué este gobierno se ha mantenido durante todo este tiempo? Cuando el presidente Chávez gana su primera elección, consiguió una tierra muy fértil para desarrollar un plan donde coaptó con toda razón a un altísimo porcentaje de la población que a lo largo de los años, como se llama, puede haberse sentido excluido y poco atendido. Y efectivamente el gobierno del presidente Chávez empezó a darles espacios cortoplacistas, no respuestas que significaran un cambio realmente profundo y estructural. No fueron respuestas para realmente generar movilidad social, sino para responder a necesidades inmediatas que no generaban lo que se había tenido en Venezuela, que era la capacidad de tú poder salir de la nada y graduarte y seguir adelante, progresando dentro de un país, en cualquiera de los sectores en los que te estuvieras moviendo. Entonces, esa es una primera respuesta. Sí, hubo una respuesta en ese momento para un grupo importante de venezolanos, pero que creyeron que la respuesta que le estaban dando eran respuestas estructurales con una base sólida que iba a permanecer en el tiempo. La verdad es que no tenía una base sólida para mantenerse increchendo, como se llama en el tiempo, sino no, llegó hasta un cierto punto de repartición de dinero, de edades y acceso a un sistema educativo, pero un sistema educativo sumamente débil, de unas misiones para el sector educativo, en donde la persona sale de allí con muy baja preparación, con unas capacidades de entrar a unas universidades, pero unas universidades que no son ni universidades, que realmente pueden competir dentro del propio país, ni mucho menos que fuera. Entonces, fue una dádiva corta de visión, poco profunda, y lo que ha traído como consecuencia es llevarnos a esta tragedia que tenemos ahorita, económica, social, institucional, desde todo punto de vista, y ahora, como se llama, para completar, pues con una tragedia política, la gobernabilidad es sumamente seria. Pero si no, no hubiésemos visto que lo que estamos viendo es este crecimiento de la inseguridad y de la pobreza, porque eso es la verdad de lo que está sucediendo. Hay una fuga de cerebro en el país, usted tiene una cifra, nos gustaría que nos dijera esa fuga de cerebro, y cómo nos afectaba a nosotros en el desarrollo del mismo. El tema de la fuga de cerebro es una cosa, bueno, como consecuencia de todo esto que te estoy diciendo, una verdadera tragedia, un millón y medio de venezolanos han salido, y 90% de los que han salido tienen título universitario, y 40% tienen maestrías y doctorados. Eso es un desangre del país terrible, horrible. Lo ves, como se llama, en las universidades, muchos profesores se han ido en las empresas, etc. Es una cosa sumamente triste. ¿Y por qué se van? Se van porque no tienen capacidad, no tienen espacio aquí para desarrollar. Sus laboratorios en las universidades no se tiene con qué trabajar. Los sueldos que tienen en las empresas y en las universidades no les dan para vivir. En cambio, en otros países sí. Entonces eso es consecuencia de este mismo desastre, ¿cómo se llama?, de un socialismo del siglo XXI, a lo que ha hecho es desmembrar al país por diseño. Pues yo estoy convencida de que es por diseño, no por ineficacia ni por incapacidad.